Muy buenas tardes a toda la gente bonita que nos ve, yanquis de autos y camionetas, Hugo. Aquí estamos en San Juan del Río, Querétaro, entregando este bonito Kingworth modelo 2013. Este es el bonito camión, que viene desde Zaguayo, Michoacán. Bueno, Zaguayo, Jiquilpa. Tianguis de autos y camionetas, Hugo. ¿Alguna opinión, amigazo? Aquí estoy recibiendo el camión del señor Hugo, que sí cumple con lo que acuerda, llegamos a tiempo y todo. Y sí está cumpliendo el señor, yo se lo recomiendo, confíen en él. La verdad es buena opción de entregar el carro en su propia casa. Sí cumple el señor, acordado el tiempo y todo, sí cumple el señor. Se lo recomiendo. Saludos Hugo, desde aquí, desde San Juan del Río, Querétaro. Entregando aquí el señor, cumplido. Cumpliendo. Aquí está el camioncito, chulo de bonito. Juan del Río, Querétaro. Nos vemos en la próxima entrega, muchachones. Cualquier cosa ya saben. Tianguis de autos y camionetas, Hugo. Sus camiones, camionetas, trocas, lo que quieran. Gracias. Gracias.